Lo que realmente está sucediendo, el sufrimiento de la gente que fue afectada por este huracán que impactó muy fuerte, muy fuerte en Acapulco, pero estamos actuando como nunca se había hecho. Estamos en muy poco tiempo enfrentando los problemas que ha dejado este huracán. Ya vamos a informar a ustedes ahora, y lo voy a seguir haciendo periódicamente, periódicamente voy a estar informando. Para iniciar, en primer término les digo que no falta dinero, que hay presupuesto suficiente, precisamente porque ahora ya no se roban el dinero estos buitres o sus jefes, como era antes. Ya hay presupuesto suficiente para atender todas las necesidades del pueblo. Vamos a ayudar a todos los acapulqueños, a todos los afectados, y vamos de nuevo a poner de pie Acapulco. Ese es mi compromiso.